Hoy es martes y los martes tenemos consultorio médico. Hoy con Elías del Río, responsable de la unidad de medicina estética y láser de Quirón. Saludo, Nostia, doctor del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Eduardo. Ahora que empieza a hacer un poquito más de calor y lo deseamos de todo corazón y lo necesitamos además, y que la primavera está a la vuelta de la esquina, imagino que es una buena época para rejuvenecer nuestro aspecto y para ello dos buenos aliados pueden ser la mesoterapia facial y la bioestimulación con plasma rico en plaquetas. No sé si nos podría explicar así brevemente en qué consiste cada proceso, si es tan amable. Pues nada, efectivamente, bueno, tienes toda la razón y un elemento más, además del calor que estamos hablando, es que efectivamente los días se alargan cada vez más, ¿no? Sí que ya parece que visualmente empezamos a ver un poco ya que vamos dejando atrás el invierno y ya empezamos a mirar un poco la primavera, lo que nos viene ahora un poco por delante, ¿no? Y además en esta época tan difícil que estamos todos ya un poco con ganas, ¿no?, de animarnos un poco, pues sí que es cierto que estos dos tratamientos serían lo que podríamos considerar una puesta a punto de ese punto un poco de la estética personal, ¿no? Realmente, bueno, son dos tratamientos que podrían ser incluso complementarios, pero por decir algo, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento de regeneración, ¿no? Es un tratamiento que básicamente lo que hacemos es extraer la sangre del paciente y luego mediante un proceso de centrifugado podemos concentrar el plasma en el cual contiene todos los factores del crecimiento, ¿no? Esto es un tratamiento que viene muy bien, por ejemplo, para esas pieles que ya son maduras, un punto de envejecidas y nos van a dar un buen, digamos, un buen punto de partida para regenerar esa piel. Y luego además en este tipo de tratamientos de plasma rico en plaquetas hemos añadido en el protocolo unas pequeñas infiltraciones a nivel capilar, porque quien más quien menos, también es cierto que ahora estamos en una época que ese punto de estrés se tiene que traducir en muchos elementos, digamos, de nuestro cuerpo, pero en uno de ellos, que no hay duda, es en el punto del cabello, ¿no? Entonces, el plasma rico en plaquetas sí que es cierto que ahora hacemos unas pequeñas infiltraciones en los puntos de salida del cabello, ¿no? En los puntos de entrada, en las entradas, y sí que nos ayuda mucho a darle ahí un puntito más de firmeza y un puntito más de, bueno, de grosor, ¿no? Muy bien. Dicho esto, tenemos por otro lado la mesoterapia facial, ¿no? Este es un tratamiento más estándar, en el cual lo que hacemos es unas pequeñas infiltraciones con ácido hialurónico, vitaminas, en el fondo, pues con pequeños elementos que nos van a dar un alimento hacia la piel, ¿no? Y entonces ese alimento de la piel, esa hidratación interna, siempre se va a traducir en, digamos, en una piel más jugosa, una piel más colocadita. Esa arruga fina también se nos mejora muchísimo con las mesoterapias faciales. Entonces, por, digamos, concretar, el tratamiento de plasma rico en plaquetas es un tratamiento ya de regeneración de la piel. Es un tratamiento, digamos, que siempre va a ir a ese punto donde hay marcas de acné, donde haya una arruga un poco más profunda, donde haya un rostro, digamos, con ese punto de flacidez. Y el tratamiento de mesoterapia facial es más un tratamiento de tener una piel un poco más jugosa, un poco más bonita, todo un poquito más colocado, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Muy bien. ¿Y en qué casos se recomienda uno u otro, doctor? Bueno, la mesoterapia facial es un tratamiento, digamos, que no tiene edad, ¿no? Y además tiene la ventaja de que es un tratamiento que se puede hacer en 10 minutos, ¿no? Siempre en Estados Unidos lo llamaban los tratamientos de la hora de la comida, ¿no? Es decir, los tratamientos en los que te escapas, que haces tu tratamiento y no pasa nada, ¿no? Nadie se entera. En este caso, cualquiera de los dos, digamos, que podríamos englobarlos en este punto, ¿no? Y por decir qué diferencias, pues, bueno, básicamente te diría que el plasma va un poco indicado a personas un poco más adultas, a partir de los 40 años, y el plasma rico en plaquetas, pues, digamos, desde los 25 años en adelante, 30 años, ya cualquiera se puede hacer este tipo de tratamiento. Precisamente quería incidir en eso, en cuál es la edad o cuál sería la edad idónea para comenzar con este tipo de microinyecciones. ¿A partir de qué edad podemos empezar a hacerlo? La mesoterapia facial es un tratamiento que, ya te he comentado, yo creo que no tiene edad. Es más, hoy día tenemos mucha gente que viene por el tema de las bodas, etcétera, y al final mesoterapias faciles se termina realizando todo el mundo, ¿no? O sea, incluso las amigas de la novia, bueno, un poco todo esto, ¿no? Sí. Es un tratamiento, te digo, que realmente, bueno, tiene, digamos, el inconveniente de que son unas pequeñas infiltraciones, pero más allá de eso, es un tratamiento totalmente beneficioso para la piel y que a partir, te diría, ya de unos 20 y pico años, 30 años, cualquier persona se puede hacer e incluso le beneficiaría mucho. Muy bien. Y si nos vamos al otro extremo, ¿habría una edad límite para recurrir a la mesoterapia o el tratamiento de plasma rico en plaquetas? No, no, no. Incluso, es más, tratamientos, por ejemplo, ya un poco más profundos, como es el tema de los rellenos, etcétera, nosotros, en general, siempre les ponemos un punto de partida que sería un fondo de armario. Ese fondo de armario son estos tratamientos de los que estamos hablando. Mesoterapia facial, plasma rico en plaquetas, ahí es un punto de acondicionar la piel y ya estar en un punto de partida bueno donde luego nosotros podemos trabajar e incluso ese resultado es mucho más beneficioso. Pero es que la bioestimulación con plasma rico en plaquetas tiene, además, otros usos, ¿no? ¿Qué beneficios, por ejemplo, puede aportar? Bueno, a ver, es un tratamiento que hoy día en la medicina, ya no digo estética, en la medicina global está totalmente implantado, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, a Rafa Nadal le recuperaron la rodilla con tratamiento de plasma rico en plaquetas, ¿no? Bueno, en traumatología es un tratamiento que está totalmente introducido, en odontología todos sabemos el tema de los implantes también, cómo este tratamiento de PRP, plasma rico en plaquetas, ayuda mucho a que los plazos incluso se acorten y, bueno, en medicina estética ya es un tratamiento que lleva consolidado mucho tiempo. También, como hemos comentado antes, en el tema capilar, nosotros tenemos muchos pacientes que han estado o que se han realizado implante capilar y, precisamente, para fortalecer, digamos, ese nuevo pelo, ese nuevo implante, siempre hacemos un ciclo de plasma rico en plaquetas. Es un tratamiento que realmente mejora mucho la calidad de la piel y, como hemos dicho antes, puede ser un punto de partida para una persona que nunca se ha hecho nada y puede ser también un punto de, digamos, de regeneración para aquellos pacientes que ya tienen un cierto recorrido en la medicina estética, pero necesitan darle un poco más de empuje ahí a la regeneración de la piel. ¿Y hay algún caso, dirías, en que esté contraindicado alguno de estos tratamientos? Bueno, en medicina estética las contraindicaciones tradicionales un poco todos las sabemos, ¿no? Es decir, embarazos, alguna enfermedad grave, pero más allá de eso, el tema del plasma rico en plaquetas, por ejemplo, que no exista una infección activa, es decir, si un paciente está tomando antibiótico, o una cosa de este tipo, lo desaconsejamos hasta que deje de tomarlo. Y más allá de eso, pues no hay ninguna contraindicación, por supuesto. ¿Y si queremos hacer una vida normal el mismo día en que, bueno, se nos... Sí, sí. ¿Se puede hacer? ¿No se notarían los pinchazos, por ejemplo, después del tratamiento? No, no, no. La medicina estética, es decir, aquí sí que habría que diferenciar un poco lo que es una cirugía estética de una medicina estética, ¿no? Y sí que es cierto que lo que es lo nuestro, que es la medicina estética, ha tenido una evolución clara hacia esto que estamos hablando, es decir, tratamientos que se pueden realizar en el propio día y que no te van a dejar ninguna traza, ni ninguna marca, ni nada, y a partir de ahí puedes hacer tu vida. Es decir, incluso el tema de los hematomas, que siempre era un punto ahí que, pues hoy día ya, con diferentes procedimientos los estamos conteniendo mucho, la verdad. ¿Y cuánto dura el efecto de cada uno de los tratamientos? Más o menos, para que nos hagamos un tiempo. Bueno, estos tratamientos, lo que nosotros recomendamos es hacer más o menos tres sesiones, ¿no? Entonces, básicamente, espaciamos más o menos un mes entre una sesión y otra y una vez completado el ciclo, que al final son tres meses, pues eso ya no tiene que repetirlo hasta el año siguiente. Bueno, hablamos de la mesoterapia y el tratamiento de plasma rico en plaquetas, tratamientos indoloros que se están realizando, que está realizando el doctor Elías del Río y su equipo en el Hospital de Día Quirón Saludonostia. Ya para terminar, doctor, ¿qué podemos decirles a aquellas personas que quieren hacerse este autorregalo en forma de autoestima para estos próximos meses, pero que tienen miedo a las agujas, por ejemplo? Bueno, mira, esto lo enlazamos un poco con lo que te acabo de comentar de los hematomas, ¿no? Es decir, el punto ese de aguja que puede tener una persona en su cabeza ahora mismo no tiene nada que ver con los instrumentos con los que nosotros realizamos las infiltraciones en el campo de la medicina específica. Son, día yo casi son, o sea, lo que uno va a notar son como pequeños pellizquitos en la piel y, bueno, no tiene tampoco mucho más. Que no se lo piensen. Es un buen momento. Llega la primavera, llega el buen tiempo. Queremos vernos bien. Cuanto antes lo hagamos muchísimo mejor. Doctor Elías del Río, responsable de la unidad de medicina estética y láser de Quirón, saludonostia. Muchísimas gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros y volveremos a charlar muy pronto, seguro. ¿De acuerdo? Vale, Eduardo. Un saludo. Hasta pronto. Un abrazo. Vale, hasta luego.